TANQUES 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 OK, el día de hoy te voy a enseñar que significan estos números de los tanques el tanque siempre empieza en TC3ALM207 que significa eso? te voy a explicar vamos a los números de abajo primero DOT Departamento de Transportación Department of Transportation el departamento de transportación te tiene que dar permiso para transportar estos cilindros de un estado a otro o montarlo en un avión 3AL significa el 3 es el Gauge el aluminio y el AL el aluminio este aluminio no es reciclado 30000 3000 esa es la presión la presión de este tanque 3000 libras de presión por pulgada cúbica esto mismo que acabamos de ver aquí es lo mismo que está arriba lo único que arriba es TC transportación de Canadá el 3 AL el Gauge del aluminio AL significa aluminio M207 en vez de ser 3000 libres de presión arriba son embarras métricos 2000 a mi 207 eso es lo mismo de abajo pero para los canadienses que están en barra todo métrico después seguimos con el P667 468 esa es la la numeración del tanque todo tanque tiene una numeración diferente que viene por el manufacturero después seguimos con el nombre del manufacturero en este caso ese es quien hace el tanque hay diferentes nombres después le sigue el 0505 este tanque lo hicieron en mayo del 2005 0505 mayo del 2005 de cada 5 años a este tanque hay que hacerle una prueba hidrostática ok pero esa es la fecha de nacimiento de ese tanque y terminamos con ese 080 esto significa un super 80 ese es el tamaño del tanque porque hay diferentes tamaños este tanque es un 80 pies cúbicos de 3000 libres de presión de 3000 libres de presión espero que les haya gustado el video no 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 no